Muchas gracias, así es como ustedes acaban de adelantar, la situación para ganaderos y agricultores continúa siendo sumamente difícil en toda esta región. El caudal incluso de los canales que están en esta zona, principalmente el Juan Calvo, cada día desciende más, lo que no alcanza para irrigar las parcelas que se están perdiendo por falta de agua. Mira los predios cómo van y la sequía nos está atacando fuertemente, le pidamos ayuda al gobierno a ver si nos ayuda con gasoil, combustible, pozos, tubulares. Sí, sí, claro, 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 se le perdieron por la falta de agua y es algo muy lamentable cuando una persona ve cómo su sacrificio, su esfuerzo y su trabajo se le pierde por falta de agua. Estamos muy afectados aquí con la sequía, el ganado se está aplastando, muchas vacas ya se han tenido que salir de ellas, aplastar, porque la sequía está atacando demasiado. También algo preocupante para todos los productores de arroz y otros cultivos de esta zona, que las juntas de regante han manifestado mediante documento que se prohibirá la siembra principalmente de arroz en toda esta región de continuar la fuerte sequía. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información, vuelvo con ustedes a los estudios.